bienvenidos chicos y chicas de youtube a un nuevo empley de espirio de dragon seguimos en pacificadores y luego esto ya estaba completado vamos a por el siguiente portal que también tiene huevo tiene huevos la cosa por supuesto esquivando todas las gemas que de momento no queremos coger y nuestro siguiente portal va a ser que me pegan estos va a ser esta ciudad acantilados, no hemos cogido ninguna joya no? pues allá que vamos a ciudad acantilados vamos a intentar hacer el 100% de esta ubicación pero ya se va volviendo cada vez más difícil y no sé si va a ser tan fácil, pero fijaros que tiene 400 joyas como en el anterior, un huevo y tres dragones en vez de cuatro giramos, ya vemos joyas por ahí medio escondidas, luego os enseñaré el gran escondite del nivel pero lo enseñaré luego, de momento vamos a seguir repartiendo cerita que te caes, espiro que te caes, no puede ser la cámara ayudando como siempre no te sé la ironía ahí está la señora haciendo el puchero de los domingos a ver, tan 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 tan, todo eliminado vamos a por esos dos ya veo el ladrón de huevos, no le voy a prestar atención todavía hasta que no limpio un poquito la zona ha salido ala, primer navajazo que me meten en el nivel me han metido el navajazo hasta el fondo 10 vidas llevamos ya vamos a dar vueltas más y más joyas coge todo esto también vale y vamos a ir a por el ladrón de huevos vamos a ver en este sentido si lo hago bien Si no, lo haré en el sentido contrario, venga, todo el Kulamen, y otro huevo más, ya damos 4, 100% de huevos de momento, y el primer dragón rescatado Halvor. Pero, ¿cómo va a derrotar un dragón a una armadura de metal? Recuerda, Spiro, las llamas no dañarán el metal, pero el truco puede estar en embestir con los cuernos. Y se la cogeron una venta, eso ya lo sabíamos, somos unos expertos en Spiro, tampoco expertos, pero, vamos a ver, ¿puedo llegar hasta allí? Hasta allí, yo creo que sí, no, pero sí puedo desde aquí, creo, si, por lo menos chico, vale, quitamos, quemamos, y al quemar esto, como veis allí enfrente, va a salir reventado, vamos a conseguir más joyas. Señora y caldero quemados, misma operación, vale, estupendo, no va a lanzar al mexicano, o lo que sea, creo que son mexicanos, porque parece que llevan un poncho mexicano. Tampoco lo aseguro, y recogemos las joyas, que me falta, vale, vamos subiendo, ya llegamos a la mitad de joyas, más o menos, y por aquí dos, y por aquí dos, también, vale, derrotamos todo esto, No nos vamos del nivel todavía, por supuesto que no, todavía tenemos mucha guerra que dar, empezando por aquí. ¿Qué ocurre al otro lado del río? ¿Por qué no vas volando hasta allí y lo averiguas? ¿Qué ocurre al otro lado del río? Vamos a ver, vamos a ver, cogemos las joyas, achicharramos al pájaro el turno, aquí las joyas están muy abiertas, hay que tener mucho cuidado porque es fácil perderlas, perderlas de vista es fácil. Hola, ya me ha vuelto a dar el pájaro de las narices, otra vez me ha dado, me he quedado sin Sparex, o sea que las tengo que recoger a pena, no sé que me fabrique yo mi propia... Vale, vamos a dar fuerza a Sparex, ahora ya estás a tope con nosotros amigo, me han dado bien las aves, me han dado buena cera, y ahora yo me las estoy cargando todas. Vamos a estar al loro, o sea creo que es la última, y no sé si me queda alguna joya por aquí, es posible dejarse algo, es muy probable porque esto es, esto es muy grande y es fácil dejarse algo olvidado, bueno, vamos a esperar que no. Vamos a descatar al último dragón, es marco. Has llegado al punto más alto de la ciudad de los acantilados, desde ahí puedes dirigirte a casi cualquier sitio, y yo en tu lugar utilizaría ese torbellino. Muy bien, tenemos el huevo, los tartajones, nos faltan las pocas joyas que nos quedan, bueno, pocas joyas entre comillas, pero todavía nos faltan algunas joyas. Así vamos a usar los torbellinos, como nos ha indicado, para volver rápidamente. Y vamos a ver si tiro bien. Todavía quedan joyas, ahí veo una, sin embargo, ya estoy viendo un cofre. Bueno, pero dos en realidad, uno y dos. Y nos queda, pues, nos quedan seis, siete, ocho, nueve, nos quedan treinta y cinco. Y ahora os voy a explicar, ¿vale? No sé si lo podéis hacer desde aquí, pero vamos a probar. No, pero hay que dar la vuelta, ¿eh? Yo también conozco otra forma, que creo que es por el otro lado, es decir, más por aquí. Y creo que saltando, si me lo deja hacer la mierda esta. Saltando, pero volando. Manqueza tiene un nombre, la manqueza se llama Kamu. Vamos a ver, ¿quieres saltar y volar? Saltar y volar, todo es empezar. Fijaos donde coño estaban las joyas, ¿sabes? O sea, como va a descubrirlo. Pillamos todo y recemos porque estén aquí todas. Yo creo que sí. ¡Oh! Nos quedan dos. Nos quedan dos. ¡No! No puede ser. No me la puedo ver, que nos queden dos. ¿Cómo coño, nos pueden quedar solo dos? Si me he pateado el nivel entero. Bueno, nos quedan dos, señores. Hay que buscar esa joya, que será una joya verde. Y hay que buscarla, vamos. Pero como desesperados, hay que buscar esa joya. No me voy de aquí con un 98% o 99%, porque será una joya nada más. No me voy de aquí con ese porcentaje que tiene que estar aquí. Tiene que estar en algún lado la joya que me falta. Y la pienso encontrar, vaya que sí. Vaya, sí la pienso encontrar, pero no. Como que no hay un mañana que yo no encuentro esa joya. A ver, a mí no me trolea las joyas. No me trolean. Seguro que me habré dejado algún caldero sin tocar. No sabía empezar desde el principio. Vale, esas dos ya las he visto. Las he visto. Yendo para allá, estaban aquí escondidas, ¿vale? O sea, hijos de perra. Madre mía, como las ponen a puesta ahí escondidas. 400 de 400, señores. 100% una vez más. El huevo 400 y 3 de 3. 100% No facilito, porque voy a hacer el camino largo teniendo el de este. Bueno, nos vamos para casa y vamos a dejar hasta aquí el gameplay. Una vez más con el 100%. Seguimos manteniéndose 100%. A ver si lo podemos mantener bastante en el tiempo. Tenemos ya 1500 joyas. Y bueno, pues haremos aquí. Voy a cortar el gameplay porque estos me vienen a por mí. Mejor me pongo en un sitio más seguro. No quiero coger joyas, como ya he dicho. Me voy a poner en un sitio más seguro en el que guardar. O sea, aquí, ¿veis? 400, 400. Todo perfecto. Vamos a guardar. Quiero guardar. Pues guardar. Guardando. Juego guardado. Me parece estupendo. Bueno, chicos. Ya tenemos otra ubicación completada. Así que ya llegamos, pues... 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 ubicaciones completadas al 100%. Pues espero el próximo gameplay. 21% del juego. Tendremos casi casi la mitad de los huevos. Vamos bien. Nos vemos. Adiós. Adiós. Adiós.